Hoy veremos cómo detectar puntos débiles en el exterior y en el interior de un edificio, de forma rápida y exacta, con la cámara termográfica Testo 872S. Para ello, primero hay que ajustar en la cámara, además de la temperatura ambiental, la emisividad del objeto a medir. El ajuste es muy sencillo gracias a la tabla de emisividad integrada. La escala de la imagen térmica puede ajustarse automáticamente, manualmente, o con la función TestoSkilesist. La función TestoSkilesist facilita el análisis de fachadas y paredes exteriores e interiores de un edificio. Esta función filtra automáticamente en la imagen térmica los valores extremos de temperatura. De este modo, solo se verán las anomalías térmicas que existen realmente. Aquí vemos una comparativa, a la izquierda sin, y a la derecha con TestoSkilesist. Ahora veamos cuáles son los defectos que podemos identificar, con la cámara termográfica Testo 872S. En la fachada de este edificio, un puente térmico a lo largo de todo el entretecho, el tubo de subida mal aislado de un radiador, y una fuga de aire bastante evidente en un dintel. En el interior del edificio, la cámara es de gran ayuda, entre otras cosas, a detectar ventanas, puertas, o cajetines de persianas con fugas. En esta puerta se ve bien como entra el frío por la parte derecha. Un fallo habitual es la falta de aislamiento. Aquí se puede ver claramente. Con la cámara Testo 872S, también se puede ver si la calefacción de suelo radiante aún funciona perfectamente. Para detectar mejor el riesgo de aparición de moho, la cámara integra en la termografía la humedad ambiental y la temperatura, medidas con el termohigrómetro Testo 605i. En combinación con la paleta de humedad especial de la cámara termográfica, el riesgo de condensación se visualiza fácilmente con los colores del semáforo. Aquí aparece el color rojo. Esto significa que el riesgo de condensación es muy alto. La cámara Testo 872S transfiere imágenes y valores medidos, todo en tiempo real a la app Testo Termografía de su smartphone 1 Tablet. Ideal cuando se necesita una segunda pantalla en el lugar de la medición. Por ejemplo, para mostrarle algo al cliente. Con la app se maneja la cámara a distancia, se activa la Testo Super Resolution, imágenes térmicas detalladas con 4 veces más valores de medición y se crean y envían informes. La cámara también le ayuda durante el análisis de instalaciones de climatización de edificios, armarios de distribución o instalaciones de calefacción. También se puede crear un informe profesional con imágenes térmicas, imágenes reales y sugerencias de mejoras, no solo con la app Testo Termografía, sino también con el software gratuito Testo IRsoft y enviarlo a su cliente.